¡Suscríbete al canal! 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 Este tío es un travesti loso Un modo sigiloso Tío que no mueren, que no mueren, que pasa mal Que no mueren nos parguelan El modo sigiloso en mis huevos tío Ya se acaba el modo sigiloso Así que a tomar por saco Vamos a cortar el modo puto sigiloso tío Van a flipar todito Van a flipar Esto Aquí ¿Qué carajo es eso tío? Tío de aquí Buah chaval, no sé qué he hecho Pero bueno Hemos empatado de victoria Así que tenemos que ganarle Me espero que esto me está pegando unos lags que nos equipa aquí Vamos que nos cargamos a otro Vamos a otro tío Que va a hacerme otra vez el pull team Otra vez pull team tío No me lo creo chaval No me lo creo Dos veces Dos veces pull team tío No me lo creo chaval Es que como me lo vuelvas otra vez tío Flipo Es que el tío ha hecho un crack Tío es que es un puto crack de los juegos Vamos 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 Es el tío está suicidado Qué tonto El tío está para acá chaval Está aquí por ahí What the fuck No lo he matado yo tío Quiero hacerme otro pull team tío Que me va a hacer otra pull team tío Vamos a explicar como me vuelve a hacer otro pull team No No tío No estoy tirando Y tu macho No fuera así No Los puestos putamente matados Así es normal Guau chaval Vamos Ya 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 Mátalo 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 Tío Están ahí Pargueleando No lo voy a decir No está esa parguela Y el castigante No lo voy a decir Mira el arma que tiene este tío Míralo Es que míralo el arma que tiene Mira el arma que tiene este chaval Y mira el arma que tiene mi compañero Mucho que sí Más allá Más allá No sé si no es tan fuerte no sé si es tan fuerte No sé si no es tan fuerte O sea cuando temperate de mi compañero, pero es que sería tontísimo si se tiraba, sería muy tontísimo si saltaba de esa altura se mataba, nada más le quedaba dos de vida, esto es increíble, esto es increíble bueno al menos llevamos la victoria y me echo por los momentos dos full que ni yo mismo me lo creo tío, estoy flipando vamos allá chaval, vamos allá chaval, van a flipar, van a flipar, van a flipar con Dante no no no, yo flipo, me pilla el agua el bicho, me pilla el agua, me pilla el agua me pilla el agua, me pilla el agua, me pilla el agua, me pilla el agua, me pilla el agua esta bosecita fue de mujer, fue muy estupida tío, fue muy chaval me he entrado los nervios, le han entrado los nervios tío, me pilla el agua, me pilla el agua 4, vale, está evidente, yo un crack también tío, le llevo 4 bajas de ventaja, bueno ya está mal, yo quiero hacerlo otro full team tío, no sé, qué carajo, quiero hacer otro maldito full team, ahora no puedo porque ya me han matado con un poco más detenido, que no me he matado y me pilla el agua no me pilla el agua, yo quiero que lo he matado, el agua no me matado a ninguno, me cago en la puta vamos allá, vamos allá, porque no nos rendimos así de fácil Zona Libre este, se han matado, se lo esperan Se han matado a Tomechis Se han matado a todos, tío Vamos allá Me volvientan aquí Llevamos 11 victorias, no está mal No, no es que nada Vamos, no sé si me están escuchando la voz, tío Le voy a bajar un poquito el mic Aplicar Ok No sé si me están escuchando la voz ahorita, pero Me he hecho dos malditos putin Vamos, que me he hecho dos malditos putin Tío, como maten a todos mis compañeros de nuevo flipo, macho Vamos Muere, chaval, muere Me cago Que me cago en la puta madre que siempre me mata ese tío al final Siempre me mata ese tío al final, tío No me lo creo ¿Cómo se llama ese chaval? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Cómo carajo? Es que lo voy a bajar a todos De todas maneras Lo voy a bajar a todos De todas maneras, tío Creo que lo he visto Creo que lo he visto ¿Dónde está tú, chaval? Ahí Flipa Flipa Por cabrón Por cabrón, chaval Me ha matado ya dos veces al final Pero que te mato por cabrón, chaval Que te mato por cabrón, chaval Vamos, vamos Y que me maten Macho El clipo, macho, clipo Clico en serio Estoy clipando Guaj, chaval Vamos, matelo, matelo, vamos Algo en la puta Guaj, chaval Te lo veo Que tontería acaban de ser, macho Llegamos una instrucción baja voy a hacer la técnica del fujo el que consiste el saltar y disparar vamos en la tacha te he visto te he visto por cabrón, por parguela, por camperos que te mato por todo que te mato chaval donde está este tío donde está este parguela me pensaba que me lo iban a matar tío estos bellos que son más guapos como el que como el que los dibuja tío guapísimo tío un rachón un rachón un rachón nos escondemos nos ponemos aquí antes de burator perdona tío escóndate 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 que te mata no me lo creo 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 tío que ya no va a alcanzar de la historia que está pasando que está pasando tío que está pasando tío que está pasando tío no me lo creo que está pasando tío que está pasando tío que ya me ha hecho la triste tío 25 baja no está fucking no está fuckingmente mal la 25 baja la partida ya para queda una caparguela una caparguela una caparguela ven acá parguela ven acá parguela y aquí está el rey del de todo el puto crack que puto amo tio un chaval un chaval un chaval ven aca tu, ven aca tu chaval ven aca tu chaval sparta uy que diablo lo he matado todo tio iba a ser un spartan pero ya me lo habian matado a todos asi que cojones tio voy a jugarmela haciendo un spartan tio porque somos unos espartanos chavales y esto es guachaval guachaval hay que hacer el spartan pero con mucho cuidado porque esta es una tecnica muy muy avanzada y muy peligrosa creo que queda este compañero solo si queda uno para uno le voy vamos voy confio en ti confio en ti guay vamos te dije que confio en ti te lo dije chaval que te lo habia dicho que confio en ti vamos alla vamos alla chavales vamos alla chavales me estoy espartan no no es verdad flipas 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 caloso y espartan 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 y bueno compañero hasta aqui el video espero que os haya molado este video like, favorito y suscribanse y hasta la proxima compañero chau chau